En Santa Cruz, el secretario de salud, Oscar Urenda, asegura que es necesario implementar un seguro universal de salud para todos los niños que se encuentren internados en el hospital oncológico. En el hospital oncológico existe una gran cantidad de pacientes con cáncer que no cuentan con los recursos para seguir con los tratamientos necesarios. Entre ellos existen niños que día a día luchan por su vida y sus padres se encuentran afligidos al no poder ser capaces de cubrir los gastos médicos. Ante esta situación se le consultó al secretario de salud de la gobernación sobre qué solución se puede brindar y la autoridad indicó ser necesario un seguro universal. Acabamos reuniéndonos nosotros con gente del Ministerio de Salud, con el doctor Juan Carlos Calimonte que viene a ver los problemas de seguro de la ley 475 y hemos estado conversando y debatiendo sobre el futuro de lo que ha propuesto el Presidente de la República. Y nosotros estamos prestos a colaborar. Creo que todos debemos sumar sin mayores cuestionamientos de que debe haber un seguro universal para la gente. Este personal del hospital oncológico que está reclamando está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque se le acaban los recursos. La gobernación está presta para ayudar a quienes lo necesitan. Claro ejemplo es el servicio de sangre gratis que alivió a muchos, pero eso no es suficiente. Nosotros algo aliviamos cuando el gobernador dictó una resolución para darle sangre gratuita. La sangre gratuita le costaba entre 800 y 1.000 bolivianos semanales a esa gente para darle sangre a los niños que permanentemente hay que darle. Se necesita muchísimo más, se necesita ese seguro universal que cura a los enfermos con cáncer. Se necesita medicamentos antirrechazos que sean permanentes. Se necesita medicamentos y factor 8, por ejemplo, para los hemofílicos. Que no hay recursos económicos suficientes para soportar enfermedades como aquellas. Enfermedades crónicas, enfermedades consumtivas, enfermedades graves. En horas de la mañana, madres y padres de niños del oncológico realizaron una protesta a las afueras de este hospital exigiendo ayuda a la gobernación para poder atender las necesidades de sus familiares internados.